Si fallecemos, él ha sido el causante. Guau, guau, es que parece el tipo de la de la película que se estampa, eh. Ya hemos recorrido seis países. El Fitness Boy World Tour. Doce meses, doce países. Para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido. Y con ello, mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Me hace mucha gracia porque en lugar de poner stop, las señales ponen alto. Alto, quieto parado. Bueno, vamos a volar. Dejaremos un vídeo de esto. Que sea lo que tenga que ser. ¿Sí? Se murieron dos huelles. ¿A poco? Sí. ¡Dos! ¿Y qué pasó? Se murieron en diciembre. ¿Pero qué es? ¿Qué le pasó a la avioneta? No sé, se le descompuso. No, es que yo no sé para qué pregunta. Algo bueno de preguntar. Ayer nos dijeron que se murió aquí. Los más regales. Sí, que el abuelo de uno de los de la mesa se había muerto en una avioneta. Él, esta mañana, ha abierto YouTube. Le han aparecido vídeos de cómo se estampan avionetas. ¿Quién no nos asegura que la muerte... Que sea algo que sea algo que sea algo que sea malo. 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 Es que, si fallecemos, eres el causante. ¿Qué hay, bro? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. ¿Y tú? Que por cierto, os cuento. Hola. Él es un seguidor que me escribió proponiéndome de hacer esto. Así que, completamente agradecido. Así que, bueno, menos si morimos. No pasa nada, ¿no, tío? No, para nada, hermano. Que nos ha dicho que en diciembre fueron dos. Ah, sí. Sí, hubo un accidente, pero no, nada, nada serio. Fue un error de la máquina en sí. Sí. Pero, pues... ¿Y qué le pasó a la máquina? Eh, parece ser que no llegaron a la pista porque se les paró el motor. Vale, pues bueno, justo lo que nos ha dicho que pasó, que no esperaron suficiente tiempo entre un vuelo y el otro. Ahora el piloto que nos va a llamar va a venir, así que habrá que esperarse 40 minutos por aquí. Mientras tanto, les va a comentar un poco sobre los aviones y aprenderemos. Sí, este es un Cessna 172. Pero es súper pequeño. Es un avión para cuatro personas. Es el avión preferido para el adiestramiento de los pilotos. Ahorita, de hecho, ustedes van a tener la oportunidad de subirse y pilotar el avión de la mano del instructor experimentado. ¿Desde arriba? Sí, exactamente. No es tan difícil como parece. Una pregunta. O sea, cuanto más pequeño es el avión, más tiembla en el aire. La turbulencia es un poco mayor. Exactamente. Pues vamos a ver otros aviones que están de este lado. Unos bimotores. Pues muy interesante lo que nos ha comentado, que se ve que una avioneta, a diferencia de un helicóptero, cuando está arriba planea. Por lo tanto, puede parar o para el motor, ¿no? En un paro de motor el avión tiene la capacidad de planear y en un helicóptero cae. El hecho de que caigan bien, ¿no? Que no caigan a otro tipo. De hecho, yo creo que es una de las ingenierías más completas de todo el mundo. La ingeniería de la aviación. ¿Tú que has tenido que estudiar? Por el fin, hace muchas cosas. ¿Qué estudiaste para que la gente sepa? Aviación. Como tal, como tal, piloto aviador. Que son dos años. Aproximadamente, dependiendo de tu capacidad de pago, lo puedes extender hasta tres, cuatro años, dependiendo también de la escuela. Y hay que hay algunas que te ponen un monto fijo o hay otras que te permiten pagar a como tú tengas oportunidad de pagarlo. Y eso, por ejemplo, yo creo que en Barcelona existe una carrera que es de cuatro años para volar, pero ¿se distingue entre para volar un avióneta o volar un avión comercial? Sí, la verdad es que la primera fase del piloto es piloto privado y posteriormente piloto comercial y también tienes que ostentar otra licencia para poder volar helicóptero. ¿Y luego comercial sería? Después de que estudias para piloto comercial, una aerolínea te puede contratar y ellos te dan los cursos y capacitaciones para poder volar los aviones de esa magnitud que son bastante grandes. Pero todos han pasado por avionetas. Todos han pasado por avionetas. Vale. Ah, pues te nos ha comentado que como que esto es una escuela, aparte de que hay gente que tenga sus aviones, sus avionetas, cuando haces práctica, porque yo digo, el primer día que alguien se sube con alguien para hacer una práctica de avión y se ve que los dos como en los autofotos. Ok, te lo explico ahorita. Vamos a ver ahí. Le está metiendo toda la potencia y tiene los frenos a tope para poder despegar en una pista correcta. ¿Es el ruido de qué era? Del motor. El motor va a tope y los frenos también para poder despegar de una pista corta. Esta maniobra se llama short take off, o sea, despegue corto. 1940, 1950, sigue volando. Si nos damos cuenta y nos esperamos. Ya, 50, 60 años y sigue volando. No, de 1940 a 1950. Se creó. Sí, exactamente. Y ahora sigue volando. Ahora sigue volando. Ahora sigue 60 años. Sí, exactamente. Por eso es que un avión es tan seguro, haciéndole todos sus servicios y haciéndole todo su mantenimiento completo, correcto, y que no le haga falta nada, podemos tener un avión más viejo que tú y que yo juntos y que sigue volando hasta la fecha. Este es un Cessna 190, como nos daremos cuenta, tiene un motor radial. ¿Qué quiere decir esto? Todos los pistones están detectados en una forma circular y, bueno, eso es lo que nos está detectado. Estos son las cámaras de los pistones y ahí adentro va el pistón, va haciendo el movimiento al igual que un carro. Exactamente. Y eso nos provoca que tire la hélice y es lo que nos da la potencia para la sustentación. Los aviones bimotores hay casos en los que giran todos hacia el fuselaje y hay casos que giran todos hacia la derecha. El fuselaje es toda la cabina del avión. Pregunta, Leroy, es interesante. La gente tiene mucho dinero y compra un jet privado. ¿Qué es un jet privado? Vale, el jet pues recorre distancias en muy poco tiempo, distancias más largas y, pues bueno, los pilotos también tienen que estar capacitados para ese tipo de cosas, ya que este avión es un avión de pistón como se conoce en el mundo de la aviación y el otro, como tú lo mencionaste, es un avión jet como tal. Entonces, a diferencia de eso, un avión jet es muchísimo más rápido, puede ser privado igualmente, los costos de mantenimiento son carísimos, son muy elevados y eso nos aumenta pues todo lo que es el precio, porque como te comentaba hace rato, comprar un avión no es difícil, lo difícil es mantenerlos caros. ¿Es privado puede llegar a más kilómetros? La verdad es que cada avión cambia su... aquí la diferencia de los carros es que cada avión cambia su configuración. ¿A qué me refiero a esto? Que un avión como el que vamos a ver ahorita despegar en la pista, su velocidad para despegar es de 140 kilómetros aproximadamente, y es el avión más pequeño que tú has visto. Y hay aviones muchísimo más grandes que necesitan 400 kilómetros por hora para correr. Bueno, pues aquí tienes un simulador, este simulador fue creado por ingenieros mexicanos que están estudiando todavía y nos permite mostrarnos cómo es que puede ser un vuelo real. Aquí hacen sus primeras prácticas los pilotos y posteriormente ya se suben a la avión. ¿Ah sí? ¿Y aquí haces toda la simulación? No subes en cero como tal, afortunadamente tenemos la simulación igual de la cabina. Esta cabina es de un avión real y pues vale que... ¿Y solo es esto? Sí, las pantallas te muestran todas las indicaciones. ¿Cuándo haces así? ¿Qué sentido? Para jalar el timón va hacia arriba el avión, en el momento en el que lo empujas va hacia abajo. ¿Hacia adentro? Eso es hacia abajo. Así es. Wow, es que aterrizar un avión tan pequeño debe ser complicado. La verdad sí, de hecho dentro de los vuelos los momentos más críticos son aterrizajes y despegues. Posteriormente ya vienen todas las emergencias, que es pérdida de motor, perder alguna extremidad del avión, cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer? Guardar la cama. Nada bueno. ¡Prensaro! Vale, sí. La verdad es que hay que cambiar un poco el chip ya, porque si no... No es lo mismo volar como en Dubai que hicimos para saltar, que bueno. ¿Cómo estás tú, cámara? Camarógrafo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Vivo? Sí. ¿Me has asustado? No. Seguro. ¿Seguro de...? De todo. ¿Nuestras capacidades de volar? Sí, sí. Muy importante. Las montañas rusas, porque haremos un stop and go, ¿se llama? Sí. Que es que baja el avión, toca el suelo y luego hace... Y vuelve a subir. Me dice, ¿te gustan las montañas rusas? Vas a conocer a Dios. Dios te va a hablar. De este lado. Bueno, aquí vamos a entrar al restaurante. Tengo que acabar 12 meses desde países, tío. ¿Sabéis que la edad no es un impedimento, sino todo lo contrario, es simplemente un número y que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras según tus acciones que vayas a tomar? ¿25 años? ¿Cierto? ¿Qué es? El jefe de pilotos de la escuela. De la violación. ¡Mucho gusto! ¿Nombre? Claudio Verázquez. Aquí estamos. Piloto aviado. Piloto aviado. ¿Cómo se presenta el vuelo? ¿Perdón? ¿Cómo se presenta el vuelo? Ah, bueno, este... Pues vamos a hacer un vuelo local. Sí. Vamos a ir a unas 5 o 10 millas hacia el sur de la ciudad. Vale. Y este, vamos a subir a 9200 pies. Entonces va a ser un vuelo de aproximadamente 20, 30 minutos. Vamos a regresar y aterrizar aquí en el aeropuerto. ¿Haremos el stop and go? Sí. Sí, sí, sí. Entonces volamos un poco. Regresamos para que no sea tiempo. Ahorita veremos qué. Este, Atsapán está a 8120 pies. Es un aeropuerto algo elevado. Tiene una inclinación de pista de 3 grados. Eso también tiene cierta complejidad. Entonces, pero... Lo van a disfrutar. No, pero me transmites confiar. Sí, sí, sí. Lo van a disfrutar mucho. Qué bueno. Bueno, ha llegado el momento... De volar. Ha llegado el momento de soñar. Para comerse el mundo hay que estar bien alto. Por lo tanto, hay que hacer cosas que te hagan volar. Que te hagan soñar. La gente exitosa no es realista, es soñadora. Y la gente soñadora vuela. Así que vamos a ello. Con esta pequeña bestia. Esto es turbosina y esto es gas avión. Este es gas avión. Ah, gas avión es turbosina. ¿Turbosina es para? Los aviones, si es turbosina, todos los aviones pistón, gas avión. Gas avión. Vale, estamos cargando aquí el depósito. Vale, lleva 55 litros. Ahora ya sí, ha llegado el momento de volar. ¿Puedo probar que esté lleno? Sí. ¿Estás sobrecargado? Es que estoy bien. Adelante. Ah, ¿por aquí yo? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Se va un poco? ¿De abajo? ¿Se va? ¿Se va un poco? Estamos con la cara hacia delante. ¿De adelante? Sí, adelante. Todo, 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 todo. ¿Se va a ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Esto es lo que está al lado de la montaña de los grandes! ¡Así es! ¡Woohoo! ¿Esto es en serio, bro? ¡Estamos aquí meditando! Bueno Claudio, ha sido un auténtico placer. No me esperaba para nada que yo pudiera conducir. Creo que nunca me han llegado a superar tanto las manos. ¿Qué te han parecido mis habilidades? ¡Muy bien! Eres muy buen piloto. Me ha dicho que por ser la primera vez que no ha estado nada mal. Sí, no, no. Tienes muy buen control del avión. Entendiste muy rápido lo que es la aerodinámica en sí. Es los virajes ascenso y ascenso. Tampoco tiene más que cuando empujas hacia delante el avión baja. Hacia atrás el avión sube y luego pues simplemente giras y luego los pedales de los pies que ayudan a... Los pedales ayudan a contrarrestar las derivas de los vientos. Y cuando es un viraje muy pronunciado por más de 30 grados de banqueo, si pisas el pedal contrario te ayuda a que el avión no baje. Entonces lo controlaste muy bien. Nos ha cagado un poco cuando ha empezado a hacer giros. Sí, son maniobras perfectamente normales. ¿Has llegado a hacer una...? No, 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 porque no está dentro de la norma y no es seguro. Los aviones hay que operarlos de una manera segura y responsable. No es responsable hacer eso. O sea, hay aviones que son para eso. Son aviones acrobáticos. Puedes tomar clases. A mí en lo particular me gusta mucho. He subido aviones acrobáticos y en esos aviones son. Sí, pero en estos aviones hay que hacer otro tipo de maniobras. Pero sí, es muy padre, ¿eh? Muy padre. Sí. En fin. Stop 10 del TFM World Tour. Sueña logra. Tenemos que hacer cosas muy grandes. Tenemos que vivir y disfrutar viviendo y vibrar. Así que experiencia, objetivo cumplido. Ya agradecerte a Rodrigo, que es el que me ha ofrecido esto. Qué seguidores tengo. Qué buenos seguidores que tengo. Y ya sabéis, seguiremos demostrando que comerse el mundo no engorda. Sueña y logra. Y a comerse el mundo, que no engorda. México es top 10 del TFM World Tour.